La argentina Gabriela Cóferes llegó a la cadena deportiva TDN para quedarse, pues además de ser una mujer bellísima, tiene un gran talento para la conducción, y su pasión por el deporte es un bonus que no puede dejarse ir tan fácilmente. Gabi también es una gran profesional del modelaje, pues así lo demuestra a sus más de 50.000 seguidores en Instagram, a quienes apapacha muy a menudo con increíbles sesiones de fotos que combinan sus curvas de infarto con el deporte. Sus fans no dudan en expresar su cariño y admiración a través de mensajes como los siguientes. Toda rica, de Q es la verdad eres una princesa reina hermosa, y mi diosa tan bella tan sexy acelerando mi corazón corazón con flecha cara sonriente corazón con flecha corazón con flecha eres un encanto boca abierta boca abierta cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente. Sin embargo, esta vez, sin embargo, esta vez decidió hacer una buena obra y posó con muy poca ropa, dejando en una ocasión que saliera a saludar una de sus boobies a la cámara. Además, la diminuta ropa que portó hizo lucir los sexys tatuajes que tiene en la cadera. Una de las instantáneas que más llamó la atención fue en la que portó la camiseta del cruz azul, pues la levantó de más para mostrar lo que hay debajo. Aunque la sesión fotográfica no fue difundida por ella, sino por un fan bajo el seudónimo de famosas sexys, los internautas se deleitaron con las fotos y comenzaron a viralizarlas. Cabe destacar que Gaby Coceres no es únicamente una mujer bella, pues estudió actuación, canto y danza en Argentina, donde destacó en teatro, cine y televisión. Con información de Fútbol Sapiens e Instagram, arroba gaby barra baja coceres. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.